¿Qué es el motivo de anunciar este anuncio? 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 Y esta planta va superando día a día sus condiciones laborales. Eso debemos definirlo muy bien en dos situaciones. Una política económica, que es una continuidad, desde que el Intendente se hizo cargo de esta ciudad capital, y una humana, porque sin esas cualidades no serviría tener la municipalidad, ordenada como la tiene, pero de no hacer el reconocimiento de sus empleados que día a día dan lo mejor para mantener a esta madre ciudad como la vemos. Intendente, en nombre de todos los compañeros municipales, a través de la representación del gremio, te queremos agradecer la actitud que has tenido de continuar con este proyecto que te integra una vez más a lo que nosotros veníamos charlando con el gobierno provincial a través de nuestra gobernadora, de ponerle este sentimiento, como siempre lo manifiestas vos, como un empleado más municipal, más allá de tu cargo y tu responsabilidad como Intendente, y decirte que nosotros estamos permanentemente a disposición para continuar con este diálogo y para mejorar en este aspecto económico y la calidad también del trabajo diario de todos los municipales. Así que, en nombre y representación de mis compañeros, el agradecimiento, y bueno, nos vas a encontrar unidos para buscar el bien común, no solamente por los empleados, sino para tu ciudad. Gracias. 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 Gracias.